Zona Inmobiliaria es un programa que día a día va calando en el interés nacional por todos y cada uno de los temas que todo este equipo les presenta a ustedes cada semana. Es un programa semanal, tenemos cuatro emisiones en este canal, tenemos tres emisiones en Ticavisión, que en este momento queremos felicitar a Iván Flores y a todo su team allá en Costa Rica, porque quiero decirles que me acaban de notificar ahorita que están saliendo a televisión abierta, o sea que Ticavisión ya no es un canal solamente del cable, sino que están transmitiendo en el canal 52. Por esa razón, desde Zona Inmobiliaria queremos saludar a los nuevos televidentes en Costa Rica en todas sus latitudes, porque estamos viajando a través de su señal, no solamente en Costa Rica, sino en Guatemala, en el Canal Plus, donde también estamos llegando a través de Ticavisión, que viaja uniendo Centroamérica, como es su eslogan. Un saludo amigos de Ticavisión, un saludo a todos nuestros hermanos costarricenses, hermanos centroamericanos. Estas muchachas y yo, pues les brindamos nuestro saludo en el inicio de este año. Y les tenemos muy buenas noticias. ¿Qué es esta noticia? Bueno, las noticias son que Zona Inmobiliaria ya tiene dos años funcionando y ha visto la necesidad de expandir un poco más sus horizontes y además de sus productos. Entonces vamos a realizar una guía que se va a llamar la Guía Inmobiliaria, que allí es donde van a conseguir muchísima información en diferentes áreas. Vamos a tener constructores, urbanizadores, también el área de diseño, arquitectos, muchísima información precisamente para que todos ustedes tengan uso de ella y puedan tener recopilado mucha información en un solo lugar. Y bueno, también van a haber muchas herramientas que van a ser útiles para todos ustedes, como por ejemplo, ahí van a poder encontrar páginas web, teléfonos, contactos directos para poder hacer uso de ellos de manera útil y eficiente. Y queremos traer esa herramienta para que ustedes la tengan a la mano y puedan realizar todas las gestiones en el tiempo que realmente necesitan invertir para hacer todas esas consultas. Sí, esto fue parte de una decisión que tomamos en conjunto, puesto que toda esa información que servirá a la sociedad en su conjunto se va a distribuir a nivel empresarial, a nivel de gerencia, a nivel de mercadeo. Todos esos desarrolladores, inversores, inversionistas que necesitan saber dónde están los proyectos, aquí lo van a tener en esta publicación, que ya se está trabajando en ella, ya todo este equipo, más personas que están trabajando atrás de cámara, que ustedes los van a conocer en su momento, están ya trabajando en la recopilación de los datos. Y si usted, amigo, amiga, empresario del mundo inmobiliario, ya sea desarrollador, arquitectos, herramientas, servicios colaterales, pueden tener su espacio en este directorio. Así que si usted está viendo en este momento el número de zona inmobiliaria y necesita tener información, con mucho gusto se la vamos a enviar. Ahí está ese número, es un WhatsApp, donde usted mande su mensaje, va a recibir un mensaje de vuelta y vamos a estar en comunicación siempre, también ofreciéndoles los espacios publicitarios de zona inmobiliaria. Y bueno amigos, muchachas, comenzamos pues con este año con todas las fuerzas, ya ven de qué manera lo estamos haciendo, ¿verdad? Sí, vamos a seguir con más contenidos de zona inmobiliaria.